Comenzamos con Colomauni, el delantero francés es la prioridad del Paris Saint Germain para lo que resta del verano. En los próximos días harán una oferta que ronda los 80 millones de euros. Se espera que el Eintracht Frankfurt acepte la oferta o que pida un poco más. Están muy cerca de hacerse con sus servicios. El atacante ya ha dado luz verde, solo falta que el equipo alemán acepte dejarlo salir. Mohamed Salah, el delantero egipcio, ha pedido a Liverpool que lo dejen salir. De hecho, ya le pidió a sus representantes que comience a negociar con equipos del fútbol árabe. Se quiere probar en esta liga, que está acaparando los ojos de todo el mundo con las grandes incorporaciones. Además, no quiere perderse del jugoso sueldo que podría recibir, el cual se espera que ronde los 100 millones de euros por temporada. Rodrigo ya es una estrella en el Real Madrid. El brasileño llegó con una notable promesa desde Brasil y lo ha demostrado. El atacante concedió una extensa entrevista, pero lo que llamó la atención fue esto. Recuerdo que debuté con un gol y el otro partido pensé que al menos iría al banquillo y nada. Volví al Castilla después de mi hack trick en la Champions. Pensé que jugaría siempre y en el siguiente partido estaba en el banquillo y ni jugué. Es difícil porque querían tener mucho cuidado de que no perdiera la cabeza. Pero vieron que yo estaba tranquilo, que no iba a cambiar nada y mejoró. Pepe Castro, presidente del Sevilla, descarta públicamente a Sergio Ramos. Nosotros tenemos una planificación prevista que ya estamos llevando a cabo. Y tal como dijimos, Sergio nunca ha sido una opción porque entendemos que no necesitamos sus servicios. Ha habido un ofrecimiento directo e indirecto, pero no lo hemos tratado. Confesó. Por otro lado, el Manchester City ya tiene el sustituto de Kevin De Bruyne. El centrocampista belga se perderá lo que resta del año por su grave lesión en el tendón de la corva. Lo bueno es que el conjunto inglés ya estaba preparado. Mateo Kovacic será su relevo en los próximos meses. Obviamente no tendrá el mismo liderazgo que De Bruyne, pero con Kovacic están en buenas manos. Guardiola confía en la visión del croata. Joao Cancelo se ha convertido en la prioridad del Barcelona en esta fase final del mercado de fichajes. Xavi lo ve como pieza fundamental del proyecto. Las relaciones del Manchester City y el Barcelona son buenas y no será difícil negociar. El problema es la situación económica del Barça. Por si fuera poco, el Arsenal podría complicar las cosas ya que estarían interesados en hacer una oferta por los servicios del portugués. El Barcelona no pierde el tiempo y ya están negociando la renovación de su guardameta Mark Anderter Stegen. Sin embargo, sería con opción de un salario a la baja. Es decir, quieren tener el portero por muchos años, pero debido a la delicada situación financiera del club, la reducirán con el sueldo. Veremos si el alemán decide aceptar o probar suerte en otro equipo. Guti cree que si Mbappé renueva con el PSG, Real Madrid estaría obligado a ir por Haaland. En los próximos días se ha especulado que con el francés podría renovar con los parisinos, pero con una cláusula de salida para el próximo año. Pero si renueva, el Real Madrid centrará sus esfuerzos en Haaland. Si renueva, estaría demostrando que está actuando por dinero y no por el amor a Real Madrid. No tiene caso gastar 100 millones en Mbappé, cuando por unos 180 millones pueden fichar al delantero más letal de Europa, que es Erling Haaland. Además, el noruego es más joven. Terminamos con Hugo Lloris. El arquero francés está cerca de fichar por la Lazio. Su contrato podría ser de dos temporadas en caso de llegar a un acuerdo total. La Serie A es una liga que agrada mucho al arquero del Tottenham. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste en nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.